Cumbia Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando amacizado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando apandichado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegado A mí me gusta esta cumbia caliente Porque es alegre y se baila sabroso A mí me gusta esta cumbia caliente Porque es alegre y se baila sabroso Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando amacizao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando apandichado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegado Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando de jalao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando amacizao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando apandichao Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegao ¡Qué calor! Ay dale duro esos tambores hermano Y que la conga suene bien sabrosona Y que ese güiro marque bien este ritmo Para alegrar a toda esa gente gozona Yo quiero ver la pista llena Y entonces es que la fiesta ya se puso de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Es que yo se lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi consigna es alerar su corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y este es mi ritmo guapachoso y sabrosón El mensajero del sabor, el mensajero El mensajero Baila, Felicia Yo soy feliz mirando a todos bailando Y que mis brazos oigan por donde quiera Yo quiero ver la pista llena Y entonces es que la fiesta ya se puso de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Es que yo se lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi consigna es alerar su corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Y este es mi ritmo guapachoso y sabrosón El mensajero del sabor, el mensajero El mensajero del sabor, el mensajero Y este es mi ritmo guapachoso y sabrosón El mensajero del sabor, el mensajero Y este es mi ritmo guapachoso y sabrosón La música estaba buena, sentí ganas de bailar Como no tenía pareja, tendido me fui a buscar Estaba una morenota, que más no podía pedir Le dije bailas conmigo, por suerte dijo que sí Cuando íbamos a la pista, algo raro noté yo Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió La banda seguía tocando y yo no sabía qué hacer El chicle se me pegó, el chicle se me pegó La chica me dijo entonces, si acaso se siente mal Por mí no tenga cuidado, mejor me voy a sentar La suerte que a veces tengo, esa noche me falló Y por causa de ese chicle en el piso y en el zapato se me agitó Y por causa de ese chicle en el piso y en el zapato se me agitó El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió Y esta historia le pasó a Juan el Ganso El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió La cobra está un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa Y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Sabor Ah, una víbora La cobra está un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa Y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar La voy a encantar Con el sabor Sabor Y sé que la voy a encantar Y sé que la voy a encantar Y esa ABC Música Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Mueve tu negra que esto si es candela pura Porque bailando todo es reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Música Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Empiezo a bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Pero mira baila como Juana la cubana Chévere, chévere Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que esto si es candela pura Porque bailando todo es reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Muevela, muévela chica Con la bonzura Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Quiero bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y otro para atrás pero con ganas chico Baila como Juana la cubana Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero mire quien llegó, la güera Salome Y al ritmo de esta cumbia la güera está bailando Ay que sabroso baila, todos le están mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que esa güera le sobra sabrosura Si le sobra Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se mueve sabroso esa güera Salome? Compadre Juan, ¿cómo la ves? Como esa maña y esa güera para mover los pies Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate compadre, las caderas de la güera Salome Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves compadre? Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero mire quien llegó La güera Salome Y al ritmo de esta cumbia la güera está bailando Ay que sabroso baila, todos le están mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que a esa güera le sobra sabrosura Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se mueve sabroso esa güera Salome? Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se amaña esa güera para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate compadre, las caderas de la güera Salome Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¡Oh, muy bien! ¡Abrosa! Marcando el paso ¡Abrosa! 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 Yo quiero nada Sonido Red Tú me conquistaste con un solo beso Te amo desde entonces, sabes que por eso Te encontré una tarde al salir de misa Te encontré una tarde al salir de misa Tú me recibiste con una sonrisa Tú me recibiste con una sonrisa Querida Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Los amigos de Aguascalientes ¡Sí, señor! Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Saborcito Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Ese primer beso que te di Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón